Ok, todo listo ya, 5, 4, 3, todo listo ya, ajá, bueno pues amigos nuestros que buena onda ya la banda que nos acompaña El Padrote de los Sonidos Donde esta noche vamos a hacer la música y el sabor, ya nos acompaña la gente de sonido Rey Candela desde San Pablito del Monte Bueno pues amigos nuestros vamos a iniciar con el ritmo y el sabor Donde nos acompaña el lagartiga, el famosísimo Coco, naturalmente mi chamaco el Naco Toda la banda presente hoy en este sur de programa Llegó la gente de pues todo el barrio de Juquila, sí señores La banda de la Provi ya nos acompaña Vamos a dar inicio en este sur de programa en esta bonita ocasión Haciendo la música, haciendo el agazajo musical, sí señores Como es costumbre de los sonideros Vamos a dar inicio en este sur de programa Iniciamos El Padrote de los Sonidos Todo listo ya Bienvenidos a bordo El rico y el sabor Presencia, calidad Estilo Y alegría Naturalmente Desde el barrio de San Josecito Donde surge Donde surge Nace Las Ideas El barrio de San Jose Esta noche Todo el grupo técnico El famosísimo Fuerte Montón Buenas noches, bienvenidos a bordo Esta noche quien les habla y les saluda Su amigo de siempre Gabriel Jiménez El famosísimo Padrote de los Sonidos en México El Padrote de los Sonidos Vamos a iniciar como Dios manda Al ritmo y al sabor Lion King Vamos a iniciar con la música Todo listo ya Iniciamos ahora Aquí iniciamos amigos nuestros Bueno pues qué buena onda Sí señores La banda que se está conectando Hoy a través de la página de Mexican Sonideros TV A través de la página de Sonido Lion King La página oficial Bueno pues esta noche queremos agradecerle A la banda que nos acompaña naturalmente Sí señores A Mexican Sonideros TV Mi compadre de Sonido Ray Candela Que estuvimos trabajando Allá en diciembre Sí señores Qué buena onda Bueno pues vamos a iniciar de esta manera Porque el templo apremia Vámonos a la música Ándale con sabor a cumbia A la gente de sonido samurai Ándale con ritmo, sabor y alegría Esta noche Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Siempre 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 con el lion Que suene bonito Ándale Ricky El patrote de los sonidos Iniciamos buenas noches Un tema En honor Honor a quien se merece Sonido samurai El tema que no lo puedo tocar Pero lo vamos a trabajar Esta noche Homenajeando Sonido samurai Y carnal Sonido virimbau Toda la banda Vámonos Ricky Me cose tu amor Soy un samurai Llegó la gente Pachomanía Pachomanía Toda la banda de méxico Sonido no se me Escúchala con sabor La yonqui Esa noche Toda la taza Toda la taza me trae Toda la esquina del Samurai Un perreo Fuerte montón La esquina del sabor Me chama con tamales M-H Ándale Ándale Chíngale Tóquale Báilele Una rica cumbia Cumbia Venga bonito Con sabor Esa noche Echa moco el lente El famosísimo Rompemandres Marcos Vázquez México Soledad Nos teme Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Al fue Sabroso El patrote de los sonidos Lion King Lion King Venga con sabor Ya nos acompaña Animena Desde San Juan de Aragón Siempre con piel Adela Enrique Toda la banda miense El barrio no hay los gastos Esa noche Un samurái allá en el cielo Sombroso Le doy El chamaco El nando Ándale Que baile el nando Trabájale el nando Toda la banda de Pachuca y Nalgo presente Esa noche Esa noche Familia Aranda Ya nos acompaña Alejandro Fuentes Andrés Mayalzador Vengan para toda la banda La gente en el zapatrote del monte Familia Vélez Donde baila y goza Donde baila y goza Hoy sin casa sabrosa Samurái Miguel de Rote Otra rica cumbia Samurái El patrote de los sonidos Lion King Esta noche Siempre con la voz del patrote El patrote de los sonidos Llegó el famosísimo ingeniero Jesús Janín Ándale con ritmo y sasas Lion King Sabroso Dale bonito Esta noche Todos los inquietos La gente de San Peter Las Calas Padre Ochemo Mi chamaco el Richard Siempre con el señor perro Lion King Bueno mis amigos nuestros Y señores Así es como estamos dando inicio En este bonito programa Y señores Donde estamos agradecidos Contentos a gustos Que toda la banda Nos acompañe Donde estamos haciendo la música Y el sabor Si señores Para saludar A Carlos Si señores Y toda la banda Bueno pues continuamos Adelante Para saludar a mi chamaco El famosísimo Coco Mi chamaco El famosísimo Lagartija Alias el famosísimo Tomás Ya nos acompaña Naturalmente la gente de México Sonineros TV Bueno pues que buena onda Si señores Los grandes amigos Youtuberos Ándale Un abrazo Continuamos adelante Bueno pues esta noche Queremos saludar al famosísimo Prieto Desde Villanueva Que siempre anda bien engrillado La banda desde Villanueva Bueno pues que buena onda La banda que se está conectando Estamos iniciando Esta noche con el sabor Y la música que te mereces Porque lo que hacemos Lo hacemos con class y estilo Sabor Y mucha alegría Bueno pues amigos nuestros Ya nos acompaña El famosísimo Sencillo Y su Sencillito Toda la banda Si señores Esta noche para saludar A los Daniel Tenemos que buena onda Llegó Magalí Vargas Los vecinos del sabor Para los hermanos Vargas Siempre con Samurai Y con Asha El patrote de los Unidos Donde nace la música Con sabor Esta noche nos vamos A la cumbia Para toda la gente Que nos acompaña Bueno pues que buena onda Estamos iniciando Quiero saludar Al famosísimo Gorris A Janel Senzao Si señores La segunda voz De Lion Que se quedó Con sus nenas Sus niñas Ándale con sabor A cumbia Lion King Ha llegado el turno De trabajarles una cumbia Sabrosa con bastante cordón Al ritmo y al sabor De Lion Esa noche Que se me que retumbe Que se me que retumbe Tócale Tócale Sabroso Amno Ricky Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Siempre 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 con el lecho Sabroso Siempre con las cumbias Y en tumbadas Con sabor Venga para toda la banda La gente deja el tempo La banda La banda Con la banda Con la banda Con la banda Que todos acompañan La chula del combo Un rico acordeón Ándale para mi chamaco Hernando Chamaca, trabaja, nando Venga para mi chamaco El famosísimo quesos Y su carne También Con sabor La cumbia Cumbia El fruto de los unitos Esta noche Esa noche Todas las guantas Me chamaca La famosísima Jastín Venga para La guanda Que baile la guanda Sabroso La guanquín La guanquín Porque estamos de regreso En el barrio de San José Donde nacen Y surgen También nos copian Las ideas Ándale Chingale Que retumen Las tarolas La guanquinas Ah, hijo Que se ponen las bocinas Al fin tienen garantía Pero de un mes Sabroso Esa noche Para mi chamaco El chon y jesos El chamaco El profe Toda la banda La gente Me siente Salgo ni neco Venga con sabor Ya no se acompaña Sonido súper loco Tramaja, tramaja Esta noche Toda la gente La gente Me sonido Electro Boys Actualmente La banda del sur De Puebla Siempre con fiel Y el barrio Que nos acompañamos La guanquina Venga con sabor Siempre el grito De cumbia Mi chamaco El happy Y su vieja Maire Ándale Que suenen Que suenen esos choros Acordiante 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 Con Saol Esta noche DJ Casos Su sonido Disco móvil Acuario La banda Riffada Toda la banda De Y Juan Y Juan Y Juan Amale Jalifornia El patrote de los sonidos Lion King Bueno pues Hasta ahí nada más Continuamos adelante Si señores Con esta noche Nos acompaña El patrón El creador De esta bonita Empresa El señor Juan Jiménez Y sus chavos También Ah hijo Bueno pues Ya nos acompaña Familia Pérez Aquí en Nesa La banda De Ciudad Nesa La gente De Martín Carrera Toda la organización Patrote Siempre con el patrote El patrote de los sonidos Amigos nuestros Estamos de regreso Esperen la cartelera De regreso Si señores Al barrio de San José Llega la presencia El señor De las cumbias De alto nivel Sonido Constelación 82 Una vez más Haciendo la música Y el sabor Como te lo mereces Porque lo que hacemos Lo hacemos con clase Y estilo Ritmo, sabor Y alegría Pero pues ya Naturalmente Nos acompaña El Javier Toda la familia Castro Sánchez El famosísimo Polo Bueno pues Naturalmente Nos vamos a Tapachuca Para saludar a Producciones El Zorri La banda Rimpana La banda Motivada Así que nosotros Continuamos Viene la presencia Del Rompemadres Después del tema Si señores Así que vámonos A la cumbia Hoy Para toda la banda Que nos acompaña Bueno pues Que buena onda Esta noche Vamos a trabajarles Algo sabroso Para todos y cada uno De ustedes Desde el barrio De San Josecito Donde nacen Y surgen las ideas Ándale con sabor El Padrote De los Unidos Esta noche Vamos a trabajarles Al reto Y al sabor Una cumbia Con puro Guepa El Padrote El Padrote De los Unidos Lion King Vamos a bailar Si señores Vamos a trabajarles Una cumbia Con bastante guepa Lion King Siempre con la música Chingona Para gente Chingona Como tú Al cuen Con sabor Dale bonito Al ritmo y el sabor Al ritmo y el sabor Siempre 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 con el león Que suene que retumbe La cumbia papá Mira que sabor Mira que sabor Sabroso Esta noche El famosísimo Carrampis Siempre con el león Siempre con el león Ándale Báilele Chingale Con sabor Una rica Guepa Guepa Sabroso Vámonos a la cumbia Esta noche La famosísima Guanda La banda Motivada La banda Motivada Lion King Dale bonito Que suenen los chicharrones Sabroso Porque no es granizo Ni mucho menos De banda Somos los timbalopos Anunciando Su llegada Esta noche Que bailen Que bailen Que bailen Que bailen Los timbalopos Toda la banda Ya presente Para el famosísimo Rojo Toda la banda De Iztapalica México La banda De Iztapaluca Con sabor El patrote El patrote de los sonidos Que suenen los samones 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 Lion King Ahora que venga el sabor La banda alucinada La banda alucinada Al ritmo y el sabor Un, dos, tres Un, dos, tres Levanta la mano Si eres mexicano Levanta la mano Si eres mexicano La yo, la yo, la yo, la yo Mira que sabor Mira que sabor Esta noche Oscar de Tacubaya Toda la banda de México Ya presente La de Grita Mendoza Gente del Barrio Norte Organización Garismático Siempre 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 con el lecho Próxima transmisión En vivo y a tono color Sonido la conga Sonido la sombra Sonido chimpa Desde la página oficial Mexica es don y de los temes Y la famosísima raza La noventa y cuatro punto cinco El famosísimo perro Los compadres del chavo Venga y inicie Esa noche Tres por tres A nadie los mueve Líganme el chamaco a los camis Otra vez de regreso Vengan con sabor Lion King Mexican Solderos TV 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 Toda la esquina Toda la esquina de Los Ángeles A comisas Con saor A huerta Dale bonito, mini Trabaja, trabaja, mini Carlos Palma Esta noche Y su pierna es ojo Donde bailan y gozan La música es sabrosa Sonido electro boy Andale mi chamaco el coco A con saor Sabor Como dice, como dice Vámonos hasta Querétaro Toda la perro banda La famosísima Ya Zárate Y su jefe también El famosísimo chavo Zárate Toda la familia Zárate Andale Sabroso Luces arriba Luces abajo Lion King Gracias por tu bonito trabajo Esta noche El famoso Campis Mi chamaco el Conan El Panchis El Quarky Siempre con los sellos bien perrones El patrón El patrón de los unidos La Yoki Llegó la brillosa Toda la banda de San Pablito Z Donde bailan y gozan Sí señor Y la música Con sabor Clase Y estilo Bueno pues hoy En este sur del programa Nos encontramos contentos A gustos Agradecidos De antemano Para saludar a la gente Pues De sonido Rey Candela Desde San Pablito Del Monte Bueno pues ya nos acompaña La gente de San Pablito Del Monte Queremos saludar Sí señores A toda la gente De San Pablo En especial A mis hijados Los copetes rubios Desde San Padrote Del Monte Bueno pues esta noche Queremos saludar A la gente de Ciudad México Bueno pues que buena onda Sí señores Ya nos acompaña La gente de Pachuca La gente de Puebla Naturalmente La gente de San Pablito Z Donde estamos haciendo El sabor Sí señores Bueno pues viene La presencia En el rompemadre La gente de Sonido La Yonquil La dinastía Y la empresa Al ritmo y al sabor El patrón De los unidos Y la gente de San Pablito Z Y la gente de San Pablito Z